Debo decir que fue una conversación muy franca, muy explícita además, respondiendo a las preocupaciones que nosotros tenemos. Nos vamos con una expectativa cierta de que lo antes posible puedan estar las vacunas, no una, sino las vacunas que hoy en el mundo están siendo administradas. Nos vamos además con la certeza que él nos transmitió, que está trabajando cotidianamente, él mismo y su equipo en estas negociaciones, que tienen un aspecto confidencial que debemos, como corresponde, respetar. Nos contó también de las diferentes tratativas a nivel de los países de la región que se han hecho. Y bueno, en lo que tiene que ver con el plan de la vacunación, lo que puedo adelantar es que la reunión fue positiva y que nos permite aguardar con expectativa los próximos días. Lo que nosotros tenemos claro es que el Uruguay tiene una gran fortaleza en materia de plan de vacunación, que viene de la época de cuando se empezó a vacunar con el BSG. El Uruguay tiene niveles de vacunación que van entre el 95 y el 99%. Lo vemos con lo que fue el plan de vacunación contra la gripe. Bueno, en este plan de vacunación es que el presidente nos informó, están muy trabajados, están trabajando cotidianamente. Nosotros tenemos plena certeza de que el Uruguay cuando empiece y llegue la vacuna en los próximos días va a poder aplicar ese plan de vacunación con otro aspecto que también lo vimos con el presidente que tiene que ver con los trabajadores de la educación. No se olviden que nosotros estamos hoy a 14, 15 de enero, en 40, 45 días empiezan las clases y nos vamos a encontrar con una realidad en marzo mucho más grave que la que teníamos en marzo del año pasado. Por lo tanto, hay que apuntar también que en ese plan de vacunaciones estén los trabajadores de la salud, esté la población de riesgo, estén los adultos mayores y estén los trabajadores que tienen que ver con tareas fundamentales como es la educación, como es la seguridad.